Así, de repente apareciste, así, así, sin buscarte te encontré. Y así, cuando menos, lo pensaba, y hoy mírame, vistiéndome tu piel. Piel con piel, amores sin contratiempos, viajando por tu cuerpo, sin poderme contener. Piel con piel, amándonos estamos, sintiendo con mis manos, cada parte de tu ser. Así, de repente apareciste, así, sin buscarte te encontré. Así, cuando menos, lo pensaba, y hoy mírame, bebiéndome tu miel. Piel con piel, amores sin contratiempos, viajando por tu cuerpo, sin poderme contener. Piel con piel, amándonos estamos, sintiendo con mis manos, cada parte de tu ser. Piel con piel, amándonos estamos, sintiendo con mis manos, cada parte de tu ser. Piel con piel, amándonos estamos, sintiendo con mis manos, cada parte de tu ser. Piel con piel, amándonos, cada parte de tu ser.